Música Hola amigos de Zelaú, ¿cómo estás Maber? Hola Nicole, ¿cómo están? Nos encontramos en el malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil en donde el ambiente navideño ya está presente Así es Maber, estamos dispuestas a recorrer todos estos atractivos turísticos que el municipio nos ha preparado para disfrutar turísticamente de nuestra ciudad en estas fiestas Así que acompáñenos Durante nuestro recorrido nos encontramos con el coro de la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol Música Música Cada día vienen diferentes personas a participar a la novena que es a las 6 de la tarde Aquí en el nacimiento que tiene pues tú ves los tamaños reales de las de las personas que en esos momentos estuvieron con Jesús y también a las 6 y media después del encendido del árbol participan diferentes grupos de coro de diferentes unidades educativas ¿Ya? Entre ellas puedes nombrar pues a la Unidad Educativa Delta Tenemos a Chonstan con movimiento apostólico La Junta de Beneficencia de Guayaquil también está aquí El municipio con el grupo de más adultos con Astriachi también va a estar acá Mientras recorríamos la estación de Santa nos topamos con Daniela Bravo Una extrovertida pequeña que comentó lo que más le gusta de la Navidad Sí, hemos arreglado nuestro grado Y también hemos hecho un Papá Noel con papel higiénico y fómix El nacimiento de Jesús con palitos de helado Y una botellita también navideña con la carita de Papá Noel Sin duda el árbol de Navidad aproximadamente 20 metros de altura adornaba este lugar con sus 4.000 guirnaldas su estrella de 2 metros e iluminaba el malecón con sus 15.000 focos Luego, Nicole y yo ingresamos a Villa Navidad En donde encontramos pequeñas casas que vendían novedades para todos los visitantes Formamos parte de lo que es la Fundación Alecón y estamos aquí para darle un buen servicio a lo que es las personas y pasar un grato momento, que es gracias a la Navidad Para finalizar nuestra caminata a lo largo de la estación navideña el abrazo y la foto con Papá Noel no podían faltar ¡Feliz Navidad! De esta manera es como culminamos el recorrido en el malecón Ya nos encontramos en el Pesebre, Nicole Así es, mavera, ha sido la verdad un placer recorrer contigo esta noche aquí en el malecón Todo lo que nos tiene para ofrecer tanto para grandes y para chicos Reporta por ustedes, María Bernardo Ceballos Y Nicole Foss para Desde la U